Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este fantástico DLC de Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, episodio número 8. Y bueno, hola Vieru, ¿qué tal? En el anterior episodio nos cargamos ya a la madre de los dedos y a sus lacayos y secuaces. La verdad es que hicimos un día de bastante destrozo de bosses y bueno pues hoy vamos a seguir con la aventura como siempre siguiendo las indicaciones del Gran Vieru. ¿Dónde vamos? Vamos a ir donde luchamos contra el hipopótamo. Vale. O sea, en el castillo sombrío, la segunda gracia nada más entrar. Que es aquí, ¿no? No, un poco más abajo. Ah. Esa. Vale. Bien. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Un poquito de resumen sin hacer spoilers relevantes. Hoy vamos a hacer una catacumba que nos dará acceso a una nueva zona con un boss al final de los importantes. Vale, perfecto. Muy bien. Te sigo, como siempre. Mierda. Bien. Buah. No me acordaba de todos estos enanos. Buah. Es que es que da impresión, ¿eh? De lo grande que es el vértigo que da esto. Este castillo es genial. Madre mía. Vale. Así los barquitos. Por aquí también habían, ¿eh? Vale. Cuidado. Tiene otro. ¡Oh! No lo había visto este nunca. Qué guapo. Qué chulo, tío. Quedará alguno, ¿eh? Aquí queda alguno. Ah, va. Vale. Entonces, vamos a bajar por esta escalera. Ah, vale. Esto es ya cuando habías abierto la presa, ¿no? No hace falta abrirla para esto, creo. Ah, vale. Y si venimos a esta cascada... Sí. ...encontramos otra escalera. ¡Me cago en! Esto realmente, si no lo sabes, jodido encontrarlo, ¿eh? Sí, yo lo tuve que mirar, ¿eh? Claro, claro. Porque además no es solo bajar esta escalera. Ah. Ya que además... ¿Qué más? Aparte de... ¡Oh! ¡Cuadro pintado! Uno más, ¿no? Sí. Hay que darse cuenta de que esto es un muro invisible. ¡Amigo! Para poder continuar. Pero como hay tan pocos en este juego, acabas olvidándote realmente de los... de los muros invisibles, ¿eh? Claro. Ni de mirar, ni nada. A ver. Aquí habrá otro, fijo. Ya. Ahora me pasa al revés. Ahora buscaré todas las otra vez. No, no hay mucho más. ¡Hombre! Una tumba. ¿Descanso? Sí. Venga, venga. Cinematique. Un clásico también, ¿eh? El mejor medio de transporte. Sí, sí, sí. No falla nunca. Es infalible. Claro. Lo más lógico es que nos tiremos por aquí. Con una losa de piedra. Entonces sabemos que las losas en el agua flotan. Y a ver dónde nos deja. Hostia. ¿Qué ha pasado? Una nueva zona. Muy bien. Ahora estamos en la base del río. Sí. Y esto nos da acceso a una nueva zona. Oh. Altiplano sombrío. Muy bien. Pues vamos. Ah, aquí hay algo. ¿Es de las buenas o de las malas? Es un rostro. Oh, sincronización, Dios. No sé si hay nada en estas luminas. Mira, un antiguo torchito muerto. Se puede activar, de hecho. No. Si... Creo que es tirándole algo de fuego a la cabeza. Se activa. Es la cara del gigante de fuego, tío. Sí. Y si se puede subir a través de él. A ver. No, no, no. No, no se puede. Yo paso de despertarlo, eh. No te lo digo. Mejor. Oye, aquí hay un objeto. Oh, mira, aquí hay uno. Oh, se está despertando uno. Vale, pues habría que correr. Vale. En estas ruedas no hay nada interesante. Por cierto. Vale. Ya se ha despertado el cabrón. Ay, Dios. Ay, Dios. No te gires, no te gires. No me giro, no me giro. La he cagado, ¿vale? Vale, ya está. Uf. He visto solo rozarme casi el fuego por encima de mi cabeza, eh. Ha tirado como un tubo de fuego. Que va directo a nosotros. Que tienen diferentes ataques estos bichos. Depende del que sea. Sí, cada vez son más fuertes. No, no va bien. Sube, sube, sube. Se puede, yo creo. Qué bollo, tío. Ah, cuidado. Estos son enemigos. Pensaba que eran animales. Vámonos, vámonos. Pesaditos. Hay otro. Vale, podemos seguir por aquí. Y otro más. Vale, y hay que seguir bajando. Hay pajarracos por ahí. Buah, lo que hay aquí. Sí, mejor vamos por aquí. Bueno. Vale. ¡Hala! Exterminado. Y podemos coger esta gracia de aquí. ¿Hay una aquí? Sí. ¿Me tiro desde aquí? ¿Sí? Sí, puedes bajar. Bien. Que se me muero, bien. Mira, ahí hay un tarro también. Vale. Pero no seguiremos por aquí. Vale. Porque hay que volver hacia atrás. ¿Dónde vamos? Ah, con... Vale. Casi me mato. No, podemos bajar por estas tumbas. Que hay aquí. Esto va a ser un poco peligroso. Me gusta el peligro. Hay un pajaraco, tío. A ver. Vale. Vale, tienes que venir en la que estoy yo. Sí. Y ahora tendremos que saltar a esta. Vale. Adiós. Bien. Bien. Vale, ahora hay que hacer como este camino de vuelta para coger un fragmento que está en la base del clima. Hay algo aquí. Será una trampa, eh, pero... Ey, qué bueno. Cubre brazos de hoja seca. Es una armadura. Sí. Está chula. Está bien, eh. Vale. No sé cómo se sube. Ah, por aquí. Me parece que podremos subir. Vale, espera. Yo aún no subo. Pero por aquí no se puede llegar arriba, creo. ¿Por aquí? Ahí. No pasa nada. Va, hombre. Muérete, tío. ¿Dónde estás? Vale, me he tirado aquí y no sé si puedo volver. Ah, vale, vale. Ven aquí, ven aquí. Espera. Perdón, no sabré que estás. Ah, ya va. A ver, ¿dónde? ¿Aquí? Sí. Y ahora sí que podemos venir aquí. Vale. Bien. Amigo, estamos en el lado donde tendríamos que estar. Vale, ahora sí. Bueno, ves, pues ya está. ¿Me podemos ir rápido? Sí. Porque parece que haya nada. Nada interesante. Flores. Buah. Vale, y está aquí. Voy. ¿Es esta? Sí. La tengo. El mapa no nos deja, ¿no? No lo sé, porque nos está atacando, ¿no? Ah, ya, sí que deja, sí que deja. Sí, no le voy. Vale, volvemos a la que estábamos. Vale. Vamos a ir por aquí y hay que buscar a unos hipopótamos. Vale. Mira, aquí hay uno. ¡Joló! Vamos a por él. Sí. ¿Esto no era jefe? Sí, pero este es más pequeño. Bueno, yo creo que es más pequeño. Adiós. Vale. Ah, mira, un fragmento, sí. Me parece que hay otro. Yo no sabía que los bichos también podían tener fragmentos. Sí. Ese también tendrá. Sí. Son los hipopótamos. Sí. Alá. Vale, genial. Y venga, pues alá. Ya tenemos otros tres. Y podemos volver otra vez a la gracia. Pasamos. Pasamos, claro. Vale, todo con el sí. Sí. Ahí. Bien. Vamos un poco endiablaos, ¿eh? Sirve, sirve. Sirve. Vale. Madre mía, todo lo que hay aquí. Creo que es esto. Vale, ya hemos llegado a la base. Bien. Y vamos a venir a estas catacumbas. Alá, veneno. Toda. Va. ¿Vamos? Bien. Habrá una gracia, entiendo, aquí, ¿no? En la entrada. ¿O no? Siempre, adiós. Así, ¿no? Bueno, bajando el ascensor. Hostia, que el poste de catacumbas, como mucho hemos hecho dos, ¿no? En este DLC, ¿eh? No sé cuántas hay. Hay más, ¿eh? Al menos dos. Dos más, a lo mejor. No lo sé, quizá tres. Alá. Adiós, veneno. Perfecto. Perfecto. ¿Puedo subirte al nivel? Pues sí. Sí. Bien. Pues vamos. Vale, está oscuro aquí. Sí. Buah, pero muy oscuro, ¿eh? ¿Qué es esta burbuja que llevas, tío? Ah, eso es que he usado el vial de médica sin querer. Ah. Entonces podemos bajar por aquí. ¿Aquí hay un camino? Sí. Nos saltamos una parte de la catacumba. Y bajamos aquí. ¿Desde aquí se puede? Sí. Ah, pues sí. Joder. Creo que hemos ahorrado cosas. Mira, hay un tío ahí que... Qué bueno. Estaba aquí y se va para atrás, tío. En plan... Pero me voy a... No se me ha saltado un buen trozo. Vale. Pero aún queda. Pues vamos. Vale, aquí. Nunca hay nada ahí. Y abajo tampoco. En el deliceo. Vale, aquí. Mira, espero. Ahora aún no es. Ahí hay algo trampísima. Convalaria 100%. Enemigo a la derecha o a la izquierda. Pues no. Sí. Sí. Y arriba, arriba. Buah. Qué cabrones. Vale, es una convalaria. Ya, tío. Era una trampa absoluta, ¿eh? Y siempre caemos. Bien. Bien. ¿Vamos a por él? ¿A por quién? Ah, no, no. Aquí que hay. ¿Vamos a ver? Sí, ¿no? No hay nada. Aquí. Lo he visto caer, ¿eh? Bien. Vaya basura de cosas que hay en la gata. Ah, mira. ¿Qué se ha ido aquí? Ah, bueno, no. Joder, que era la planta de los cojones. Ah, mira. Por aquí se puede bajar, ¿eh? Cuidado, no te mueres. Bien. Otro atajillo, ¿no? Ah, ahí hay algo, ¿eh? Espera. Oh, un agujero, ¿eh? También. Ah, vale. Casco de caballero de la muerte. Bien. Guapísimo. Oh, armadura de caballero de la muerte. Veo guapos. Ese es como el boss que luchamos, ¿eh? Sí, sí. Está guapísima, ¿eh? La armadura. Sí la encuentro. El casco también, ¿eh? También es estar... Te queda bien. Es bonita, tío. También, guau. Te queda genial, ¿eh? O sea, te queda muy bien con este... Con el gorro, ¿eh? Me gusta más la otra. Curiosa, ¿eh? Muy chula. Vamos para abajo. Joder, pero baja muchísimo esta, ¿no? Sí, sí. Esta es muy grande. Porque hay que bajar mucho. A donde vamos. Vale. Por aquí, con cuidado. Uy, qué susto me he dado, cabrón. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado, tío. Vale, me espero. ¿Sabes volver? Bueno, tú me vas viendo y me vas diciendo, ¿vale? Sí, vale. Ah, bueno, espera. Claro, es hija de marica. Ah, vale. Como hay bastantes... A ver dónde me deja. Lo bueno es que no habrá enemigos, ¿eh? Sí, eso es verdad. A ver, ¿dónde estoy? Ah, en el ascensor. Hostia, vale, ya. Vale, pero tú lo has hecho subir, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, porque estamos bien. Vale. Vale. Vamos por aquí. Sí, estás al lado. Vale, era por aquí, ¿no? ¿Estás tirado? Sí, me deja caer aquí. Uy, pero tío, en serio. Vale. Y al otro lado. Y ya estás. Pues ya estoy. Qué cabrón es esa. ¿Has visto la crullada que me ha pegado? Ya. Que tampoco he mirado si me tendría que haber curado. A lo mejor no me había curado. No, tendrías que haber rodado. Después de alguna caída o algo. Y a lo mejor lo hemos obtenido toda la vida. Vale. Aquí ya tú ya estás. Dale que te pego, ¿no? Por aquí. Bien. Y seguimos. Sí, esto baja mucho. Madre mía, pero... Ya estaremos cerca, eh. Nos hemos saltado un buen trozo. Pues suerte, eh. Ah, hay otro. Fije aquí. Vale. Mira esto. ¡Ay! ¡Es verdad! ¡El Bilbala! No. Vale, aquí estoy bien. ¡Hala, no! Esto es una ratonera. Hay que perder, eh. Yo. ¡Buah! O me curo, estoy muerto, eh. Cuidado con eso, eh. Espero aquí. Es que no me ha dejado curarme, tío. Me han dado algo, David. A ver. Vale, vale. Bueno, pero había una fije, ¿no? ¿Ya? Ya, pues, urre un poco. Vale, vale. Vale, va. ¿Por aquí? Sí. Le han dado a alguien, a mí, ¿no? A mí. ¿A ti? Ay. Vale, ¿activo esto? Sí, sí. No sé qué hace eso. Luz. Vale, ¿ahora? Ahora vamos. Ah, vale, está bajando, tío. ¿Pero qué coño? Vale, que viene alguien. Viene una... Yo creo que no es muy sensato pelear con él aquí, eh. Hala. Vale. Madre de Dios. Ya está muerto. Qué grande eres, bien. Vale, voy a buscar mis... Luzronas. Aquí hay algo. Luzronas. No, no, aquí dentro, tío. No, no, no. ¿Qué haces? Una con Valaria. Un enemigo. ¿Pero qué cojones? Vale, pillo lo que ha dejado este tío. Ha dejado algo. Una ceniza, supongo. Ah. Vale, creo que podemos bajar aquí. Ajá. Ah, vale. Hay una escalera. De Diablillo Bocudo. Bocudo. Ah, vale. Claro, es como una boca grande, ¿no? Claro. Vaya tela. Vale, y bajamos aquí. ¿Sí? Otro ascensor. Mira, mira, mira. Toma ya. Un saltito. Y venga a bajar. Y venga a bajar. Vale, creo que ahora sí estamos llegando. Prometemelo, por favor. Sí. Vale, no tengo vía de lesión. Hostia, claro. Bueno. Pues nada. A ver. ¿Quién es este? ¿Hay que matar a estos blancos? No. Solo a él, ¿eh? Sí. De hecho, están quietos. No deberían aparecer aún, ¿vale? Así que los dejamos ahí. Sí, se teletransporta. No sé dónde está. ¿Aquí, aquí? Ah, vale. Venga. Vale, vale. Ahora va a invocar a estos, ¿no? Uy, joder. Oh, cabrón. Ahora sí. Los matamos, ¿no? Sí. Mueren de un golpe. Vale, perfecto. Vale, yo voy a por él mientras. Vale, ahora está. Ese sangrado. Guapo que le has dado. Me cago en él. Aún no lo he vivido. Me ha quedado. Oh, héroe. El héroe de leyenda eres. Vale. Perfecto. No sé ni cómo se llama a este buen señor, ¿eh? Ni lo he mirado. Llori. Llori. Pues deja de llorar. Hemos ganado. En 18... 19. 19 voces. Y siguen subiendo. Y siguen subiendo. Bien. Perfecto. Muy bien. ¿Seguimos este camino? Sí. Pero es como... ¿Pero dónde estamos exactamente, tío? Estamos en la zona del mapa que no se ve. Hay un mensaje. Te espero dentro. ¿Cómo? Mira. Leer un mensaje. Te espero dentro. ¿Eso que es mensaje de la gente? No, este es del juego. Ah, si te fijas en el mapa, está el... Si lo abres un momento. Está ahí abajo el mapa que queremos ir. ¿Qué es esto? Sí, eso es el mapa. Buah. No sé por qué. Así que vamos a ir hacia allí. ¿A qué cosas? No. Es camino. Vale, vale. Voy. No sé dónde estás, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ha tirado algo? Me ha tirado del cabo. Intenta volver a subir. No quiere. Está asustado y no puede ser invocado. Tiene miedo. Tiene miedo aquí. O sea, ¿que no podemos ir con Torrenteta? No. Coño, pues voy a jefe. Ha de ser eso. Dame de vuelta mientras aún puedas. Hostia. Ah, coño. Ya sé dónde me llevas, desgraciado. Creo que ya sé dónde me llevas. Buah. Vale, aquí no hay mucho, ¿vale? Solo hay dos fragmentos que iremos a buscar y la zona final. Vale. A ver, a ver. ¿Puedo leer? Sí. Permanece fuera de su vista. Una vez te detecte, no habrá escapatoria posible. Ni siquiera puede tocarse. No puede tocarse. No puede ser tocado, supongo. Buah. No veas, te van preparando, ¿eh? Madre de Dios. Madre mía, tío. Que no podamos ir con nuestra Torrenteta aquí. No me está asustado. Ay, Dios. ¿Qué es eso? Viene alguien. ¿Qué es eso? Mano enloquecida. ¿Cómo enloquecida? Pues lo ha esquivado. Joder, hijo de puta. Pobre. Pues no era para tanto, ¿eh? Hombre, sí. Nos ha dado una mano, tío. Qué asco. Si le pegamos a todos los dos... Está podrida la mano, oye. Está podridísimo. Madre mía, parece como una pesadilla, ¿eh? Oh, oh. ¿Qué? Aunque hay algo por aquí moviéndose. Son como ratas. Bueno, bueno, bueno. A ver hasta dónde hemos de llegar. ¿Es allí? Mira. Como ratas, decía yo. Ay, hay otro por aquí. Pero esa era la hija, ¿eh? Vale, aquí está el mapa. Ah, bien. Oh. Fíjate qué cabrones. Cómo iluminan esa zona para que ya te fijes en ella. Si es que saben mucho, ¿eh? Esta gente sabe hacer juegos, creo, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, un poquito, sí. Vale, ahí hay una gracia. A ver. Es la parte que nos faltaba, ¿no? De aquí sí. Ah, no, pero aún queda cosa. No, no, es todo el mapa. No, no, todo es esto. Vale, solo nos queda esta zona de mapa. Ok. Uy, es lava. Como fuego. No, no, es lava. Es como locura. Locura. Y estos son dos fragmentos. Venga, va, ahí, ahí. Vale, voy a marcar el sitio donde está el fragmento que nos queda. En esta zona. Yo voy a subirme de nivel. Que tengo muchas, no quiero perderlas. Esta es de 50. ¿Qué? No me jodas. Me faltan. ¿Quieres que te dé alguna? No, no, sí tengo de sobras, pero no la había calculado bien. No quería gastar la de aquí. Bueno, sí me las quitó de encima también. ¿Esto es cuánto dan? Ni idea. Eh, bastantes. Va, con esta yo creo que ya está. Venga, uno más. Ahora sí. Vale. Vale. Vamos a volver a la otra gracia que hay en esta zona. ¿Esta? Sí. Pues vaya. Y ya vamos a seguir avanzando. Pero vamos donde yo creo que vamos, ¿no? No sé dónde crees que vamos. La selección de Gales, ¿no? Jugador que juega en el Madrid, ¿no? No, no, vamos ahí. Ah, vale. Pensaba que sí. Vale. Tenemos que ir primero hacia el fragmento. No sé bien exactamente dónde está, pero más o menos lo encontraremos si seguimos por aquí. Más te vale. Más ratas. Y más por ahí, pero pasamos. A ver si no nos siguen. Guau. Míralas. No nos han visto. Vale, genial. Joder, está así bien. Va por ti. Cuidado. Ah, mira, aquí hay otra gracia. ¿Qué onda? Pues sí. Ahí hay un camino que sube. Y una cabra encabronada. Se le encienden los ojos, tío, amarillos. Sí, de locura. De la locura. Vale, perfecto. El camino principal es por aquí. Vale. Pero antes de seguirlo... Sí. No, me parece que es por aquí el... Sí. Antes de seguirlo vamos a ir por aquí arriba. ¿A lo que te decía yo? Al fragmento que estamos buscando. Ah. Y atrás hay una. Te dan locura estas, ¿eh? Sí, porque están todas afectadas. Sí, sí. Uh. Venga, va. Más de estos. Hostia. Son augurios. No, son como Jory, ¿no? Pero... En pequeño. Ah, es verdad. Son inquisidores. Son mini inquisidores. Bien. ¿Seguimos? Sí, supongo que es esto de aquí, el fragmento. Ah, mira. Ya está. Tiene toda la pinta, ¿eh? Sí. Bien. Podemos volver a la gracia. Esta, ¿eh? No. La de la izquierda. Ah, la primera que hemos encontrado. Ah, la que hemos encontrado ahora. Sí. Vale, vale. Aló, mirad una torchita. Tengo aquí delante. Madre mía. Sí. Torchini. Voy a subir de nivel. Ya 15. Ah, no. No, 16. Madre mía. Bien. Creo que los estamos encontrando todos de momento. Eso es bueno. Eso es el objetivo. Mira, la rata con su hija. Qué bonito. Ah, ha desaparecido. Ah, porque apareces tú. Porque he desconchado. Vale, ahora sí que habrá que usar un poco el sigilo. Podemos bajar aquí. Pero haz... Lo bueno es que puedes correr agachado, ¿eh? Para ir más rápido. ¿Ves ese tío? Sí. No queremos que nos vea. ¿Y si vamos así no nos ve? Bueno, en la hierba no nos ve. Así que podemos venir por aquí. Estamos jugando ahora. ¿Estamos haciendo sigilo? Splittershack. Vale, ahora podríamos ir. Que nos va a ver. Madre mía, el sigilo que llevamos. ¿Ves estas plantas más altas que tienen como... Eso, si te acercas, haces ruido. Así que no queremos tocarlas. Vale, vale. Veo por dónde vas. Ve... No se ha visto. No se los puede matar. Se les puede hacer par. Y voy a... ¡Oh! Vale. Nos vamos. ¿Hemos quitado vida? Yo me voy. Voy a intentar hacerle par. Ah, si nos matas, capullo. Vale, pero es mejor ir con sigilo porque si nos pilla nos mata. Vale. ¿Pero hay más o no? Sí, hay más. Pero esta zona ya está limpia. Y no vuelven a aparecer. Claro, es que nos pueden oír. Aunque vayamos en sigilo por el agua, nos oye si vamos rápido. Si vamos cerca, sí. Lo bueno es que, como somos dos, nos da tiempo a estunearlos. Pero si uno solo no se lo puede matar. No, no, no. Nos reventaremos. Modo sigilo en el de Enrique. Me encanta, tío. Aquí parece que nos podemos levantar. ¿Qué cojones? ¿Qué? Otras cascadas por aquí y todo. Sí, sí. Es enorme. Es muy grande esta zona, tío. Y la tienes que hacer andando. Eso no me gusta nada. Claro, Pedro. Si no, no lo puedes hacer, si es fíjense. Ay, hay uno por aquí. Vale. Míralo. Cuidado con esas plantas altas, eh. Los chicos del maíz, tío. Vale. Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí. Ay, hijo de puta, me ha visto. ¿Me ha visto? No. Me creo que se les puede distraer usando un arco. Así que voy a probar hacerlo. ¿Tú crees? No le des a él, capullo. ¿Te ha visto? No, no te ha visto, no te ha visto, no te ha visto. Vale, porque la fle... Vale, no podemos disparar porque nos levantamos. Madre mía, Miguel. Te está viendo, capullo. ¿Quieres parar? ¿Y si paso así qué? Qué bueno soy. Es que yo soy... No te creo. ¡Corre! Te ha visto. Te ha visto. Gracias. Gracias. Vale. Vale. Vale, vas bien. Tienes que seguir, aun te queda un trozo. Vale. Abre el mapa, un momento ¿Ves? Es que hay como un puente que atraviesa la zona en la que estamos Bueno, sigue hacia abajo Sigo por aquí, ¿eh? Sí Un puente, ¿no? No lo he visto Madre mía Qué asco de zona Cuidado, mira, que hay un Un sapopeta Aquí ya no hay de esos ¿Voy por aquí, eh, bien? Sí, sí Qué gracia El rey del sigilo ¿Por aquí? Sí Le tiro, ¿eh? Sí, sí Uy, pero aquí hay peña ¿Esto no es donde estábamos antes? No Seguro, ¿eh? Seguro Vale, vale Por este puente, ¿no? Sí Buah, está lleno Está lleno de estos tíos, ¿bien? Vale Paso de ellos, ¿no? Como quieras Hombre, como voy a enfrentarme a todos Y por aquí ya si no me ven Vale Madre de Dios Has llegado, ¿eh, creo? ¿Sí? Sí Qué coño Ay, Dios Un castillo Qué pollas Sigue, sigue Espera, quiero probar una cosa Necesito probar una cosa ¿Qué coño es esto? ¿Cuervos? Creo que es gente muerta Sin cabeza Hubiera sido la hostia Llegado, tío Hola Qué guapo esto, ¿no? Bueno, ahora ya podrás Venirte, ¿no? Supongo habrá una gracia aquí Sí Oh Bueno Voy a activarla primero Sí, por favor Uy Márchate de aquí Ala Vale, ya estoy Bien Quiero mirar una cosa antes Aquí había una puerta Mira, aquí hay algo Uva hinchada Joder Qué bien, gracias Por cierto, no son uvas Son ojos, me parece Ah Pues aunque ponga uvas Son ojos Ala, qué guapo Has de rojo Te veo de rojo, tío Eso es que he muerto mucho Vale Hablo con este Sí Te doy la bienvenida Hostia Hostia lo que viene por ahí Madre de Dios Sí, hombre Si tú ves haciendo ruido Página de diario Una página arrancada de un diario Incluye un pasaje escrito por una mano temblorosa Lo he tocado, pero solo una vez Cuando me puso el bastón en la cara Se lo aparté Fue entonces cuando lo toqué El anciano intocable Eso que era Lo que hemos pillado Sí ¿Cuál es? Esta, ¿no? Este Sí El anciano intocable No sé para qué sirven las uvas Bueno Oh, míralo, míralo ¿Vamos? Sí Ah, por cierto Si quieres quitártelo de agacharte Ya puedes Bueno Voy a intentar un rato Si veo que me fastidia mucho Me lo quito Pues por el otro camino No sé cuál era Pero no lo hemos sido Creo que están conectados Los dos ¿Quién está tirando eso? No, no idea Ah, sale del suelo Ah, o sea Que hay que quedarse encima de Sí, es verdad Sí, sí Sale del suelo Qué raro, ¿no? Ha quedado ahí eso No hay otro No se le puede hacer backstop A esto si no Lo que No se les puede hacer Pero al menos Se los podemos dejar así Por aquí Vale Vaya tela En serio Ah, y esto conecta Con la zona principal Abriendo la puerta Porque se mueve esta librería Ah, cojones Esta, ¿no? ¿Cuál se mueve? Ah, está aquí detrás Es aquí Se mueve esta librería Ah, cojones Y podemos Oh, qué guay que los libros Se caigan Claro Claro Bueno, 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 bueno Uh, casi la lío Te suplico que pares No he sufrido lo suficiente ¿Acaso no somos familia? ¿Acaso no compartimos linaje? Y pese a todo Tan solo ofreces crueldad Y yo te pregunto ¿Qué crimen cometió Mida En su grandeza? Cuidado que se están activando Vale Eso es que se había quedado Una de estas Ah, no, no Son como trampas Que dejan en el suelo Cabrón, ¿eh? Sí Eso parece Ah, mira Y las cae aquí Vale, subimos Bueno, bueno, bueno Uy Mal rollo Pero muy mal Hay una gracia al fondo Malgo va a pasar ahí Vamos a activarla primero Pero esto puede entrar aquí Yo creo que va a activar la gracia primero Sí, mejor Ahí trazas ¿Cómo? Mira, mira ahí Mira ahí ¿Qué es eso? No lo veo bien desde aquí ¿Qué es? Es un tío Ah, ya me acuerdo Ah, ahora sí El anciano ese, ¿no? El bebé Yoda ¿Qué? No, no era uno que era muy rápido No Ah, vale Pues no sé quién pollas es Vale ¿Por dónde hemos de ir? Por aquí Encima llorica, tío Ah Podemos saltar Debajo hay muchos objetos Pero no hay nada bueno, ¿vale? Porque me acuerdo de bajar Y no Vale No encontré nada así útil Los pasamos Bien O sea, me parece que no hay fragmentos ni nada Ay ¿Y ahora qué? Vale, habrá que mover esta estantería Ah, bueno Supongo que hay que bajar Supongo que hay una palanca La estoy buscando Yo me encargo Ah, mira Esta es la puerta Se puede abrir, ¿no? Esta es la que da aline ¡Hala! Mira, bien Hay una escalera ahí Que se puede bajar Sí, pero Pero podemos Sí ¡Ajá! ¡Ajá! Bien Hemos descubierto el misterio del cuadro Ah, pues supongo que esa puerta principal Debía estar cerrada Y el único camino era el cuadro Que vamos a atravesar Y aquí está la palanca Ah, ahí está Ahora todo tiene sentido Y podemos volver aquí Y ya se ha movido esta estantería No No te creo ¿Y dónde me he dado yo, tío? No lo sé Es que no lo entiendo Me he dado con la madera, creo, esta Vale Vale, está Vale Me he caído Bueno Es por aquí Tú puedes mirar al otro lado ¡Hala! ¿Qué se hizo? Bien Y un gran ¿Es esto lo que tenemos que pelear algo? No Vale O sea, es por aquí abajo Pero puedes mirar que hay al otro lado ¿Te encargas tú o qué? Sí, yo me encargo No te creo Bueno, pues nada Vengo en el momento justo Va a llevarme la gloria Increíble ¿Me entiendes? Aquí no sé qué hay ¿Lo salgo ahora? ¡Oh! Qué susto me ha dado lo que se ha roto Ah, esto de aquí abajo Ah, después de mover la estantería También se podía ver Vale, vale Que no hacías falta saltar No Mierda Lo he visto, tío De repilón No pasa nada Estamos bien Vale, iba a poner otro día Vale Vaya equipo Bien Estamos llegando ¿Sí? Mira gracia O de hecho no Ya estará Si hay una gracia Esta es la escalera Eh, bendiciones Ah, que podemos subir la otra ¿Ah, sí? La de... Ah, claro Porque hemos cogido varios Nivel 5 Vale 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 Voy a mirar Voy a mirar Que hay aquí arriba En este Vale A ver si vale la pena ¿No? Ah, claro Si esta se puede Es una ceniza de espíritu Ya la he pateado Genial ¿La pillo por si acaso? Si quieres Bien Bien ¿Y esta zona ¿Qué es exactamente, Viero? Es la mansión En la que vivía Este Midra ¿No? Pero ¿Y quién era este Midra? Eh... ¿Sabes ahora El suelo de tu? Vale, vale Ahora lo veremos ¿Vas a descansar? Sí Sí ¿Por qué estás gastando, no? ¡Uy! ¡Ay, Dios! Este es Midra Uy, va ¿No nos dirá algo? No Ah, pero No es un enemigo No es un boss No Qué raro esto Me huele Este espacio huele a vos Hombre, míralo Si no podemos salir de aquí No me líes, tío Ah Te vi con esto Que tiene un pan en la cabeza ¿Qué le ha pasado a este hombre? Eso no sé Qué le ha pasado Ay, por favor Qué asco ¡Basta! ¡Oh! He resistido Más que suficiente No Hostia, tío No lo hagas, nen No Es como que se le quedó clavado Pero al no quitarse La seguía vivo No lo sé Nanaya Bueno, pues vale Nanaya Ay, Dios Qué dices, tío Y entiendo Y entiendo que esto Lo hará servir de arma ¿No? Ahora Perfecto Ahora ha crecido Por algún motivo Coño Es que No le dejaba crecer el palo Ahí va ¿Qué? Esto es del juego, tío Del juego base ¿No? Lo del juego La llama frenética No te jode Claro Por eso están locos todos aquí Este es el señor De la llama Estratada por la llama frenética Ah, cojones Madre de Dios Es Sauron Vale Este juego tiene mucha vida Pero tiene muy poco aplomo Así que lo vamos a estar tumbando Todo el tiempo Me parece La conozca What's up ¿Ves? Buah No nos va a durar nada Bueno, porque somos los Hermanitos Ay Me quedé a pie Yo quiero Ahí se ha levantado Ay, coño Vale, cuidado Dale, dale Un poco, hombre Distráemelo Polo ¿Pero qué tiene conmigo este hombre? No le caigo bien Porque soy gordo, tío Nada Esto es gordismo, eh Ya lo digo yo Vale Ahora te daré yo, cabrón He muerto Ay, la locura Yo casi me la subo a todo Ay, Dios No te puedes Esta hostia siempre me la llevo, eh Mierda Me he ensartado, tío ¿Lo has visto? Está guapo, eh No nos va a durar nada Vale, vale Ya está Gordito Espabila, ¿no? Qué cabrón Este señor Odia a los gordos Bueno, bueno, bueno Ya estoy No le hago nada, eh En mi juego Claro, es que es el señor de la llana Venga, dale ahí No Hostia, me ha dado de rebote Me cago en Buah Bien, bien Cuidado Que es un cabrón Aquí Ola Buah Bien Ay, Dios Coño Creo que estoy muerto No, estoy vivo Por favor Vale, no era tan fácil, eh No, desde luego, eh Me está matando, tío Puto este golpe, eh Siempre me lo como, tío Hay que rodar los hacia delante Vale Así no te da el fuego Ya, a ver A la puta locura Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Voy a intentar distraerlo Cuidado Ahora, cuidado Que se ha girado Voy Bien, bien Así, así De todo lado es dando ¿Sangrado? Vale, explota, explota Pero que hijo de puta Que se ha cambiado de sitio Bien, de frente Muy bien Lo que ha dicho Hay que estar cerca suyo En todo momento Ya veo Porque si nos alejamos Nos hace el láser Vale, bien Ah, claro Es mejor atacarle cerca, ¿no? Y además así Las llamas de sus ataques Tampoco nos ayudan Vale Estoy vivo, estoy vivo Mierda Cúrate, cúrate Voy Ah, vale Va, va Esta vez un poco mejor Hombre, mucho mejor Cuidado que no tiene que hacer Oh Vale, bueno Me he pillado Bien, voy Ah, perdón No llegabas Es igual Es igual Ahora Ahora sí, ¿eh? Vale, vale Era el tema No irse lejos, ¿eh? De verdad Porque así no Si uno de los dos Que yo me solía ir más lejos Entonces hacía ese ataque Era más jodido Claro, como estamos acostumbrados Que cuando somos dos Nos podemos alejar más Claro Aquí no podemos Claro, claro No, no está bien Con los otros funcionaba Pero con este Vale Pues oye Hoy pocos jefes Pero Hemos hecho bastante zona nueva Y Este jefe No sé si es el De momento Que nos lo ha puesto más complicado, ¿eh? Sí Vale Vamos a dejar por aquí Y en el siguiente episodio Seguimos avanzando En este DLC fantástico Llamado Shadow of the Earth Tree Adiós, Beru Bendito sea el sol Adiós